¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les traigo dos trabajitos para lo que vamos a necesitar tijera, un tubito de cartón, pegamento, plumón, papelitos de colores, muchos colores, ¿ya? Y un círculo de cartulina, de cartón, de lo que tengan en su casa, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es cortar papelitos de distintos colores y esos papelitos los vamos a pegar en todo el círculo y nos va a quedar algo así. Así, con muchos colores. Si no tiene papelito, lo puede pintar con plumones, con lápices de cera, lápices de colores, con lo que usted quiera, ¿ya? El círculo lleno de papelitos se me están saliendo de colores, ¿ya? A este círculo le vamos a agregar un triángulo, aquí está, que también tiene papelitos de colores y lo vamos a pegar, así, le vamos a poner un poquito de pegamento y lo vamos a pegar aquí para transformarlo, ahí me quedó lindo, ya, en un pececito, miren. Y con un plumón le vamos a dibujar, le vamos a dibujar el ojito, así. Vamos a hacer unas pestañas, una boquita, para que esté feliz, ahí. ¿Ven? Súper sencillo, un pececito. Si tiene ojitos móviles, también los puede usar, ¿ya? Ahí tenemos el primero, un pececito, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con el tubo? El tubito de confort lo vamos a, a ver, acá tengo un papel, ya. Lo vamos a forrar con el papelito, le echamos mucho pegamento, así, lleno de pegamento y lo forramos, y listo, ¿ya? Y nos va a quedar así. Como les dije, si no tienen papel, lo pueden pintar con témpera, que es mucho más fácil, ¿ya? Después de esto, le vamos a pegar, o a dibujar, los ojitos, acá. Voy a dibujarlo yo, me gusta dibujarlo, un ojito y dos ojitos. Ahí está, a ver, ahí. 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 Ahí sí, me quedaron los ojitos, ¿ya? O también podemos usar, como les dije, ojitos móviles, ¿ya? Y vamos a recortar, ahí, así. ¿Ves? Solamente un corte, ahí, si no puede y le cuesta mucho, le pide ayuda a la mamá, al papá, al hermano, a la hermana, a la tía, ¿a quién puede? Y vamos a doblarla, ahí. Y miren qué nos queda. Un pulpo. Ahí está. ¿Ven? Y súper sencillo. Le podemos hacer también la boquita, si es que quieren. Vamos a hacerla ahí. Y vamos a hacer unas pequitas. Y tenemos un pulpito y un, que se me arrancó por acá, y un pececito. ¿Ven? Ojalá puedan hacerlo, ¿ya? ¡Chao! ¡Nos vemos!